Bueno chicos sean bienvenidos el día de hoy a su canal Golgana Vaya que el día de hoy hablaremos en conclusión de los fichajes que se han dado por la parte de Romero y la parte de Iván Morales Ya se ha cerrado el mercado, vamos a comentar como terminaron las negociaciones y vamos a analizarlo chicos Así que bueno, vamonos directamente con esto, pero antes queremos invitarle a que puedan dejar su like A que puedan comentar que les pareció las contrataciones de último minuto de Cruz Azul Y junto con ello les invitamos a romper chicos el botón de suscripciones La verdad es que cada vez somos más y eso da muchísimo gusto en realidad Pero bueno, vamonos directamente con esta situación, vamonos directamente con la noticia que ya se ha venido manejando últimamente Y es que bueno, hay que recordar el día de hoy que Cruz Azul estaba intentando negociar a estos jugadores Se hablaba de la parte de Iván Morales, un jugador que tiene un gran nivel futbolísticamente hablando Y la otra parte de Ángel Romero, estos jugadores que tienen un nivel increíblemente alto Iván Morales por parte de Colo Colo y bueno, por parte de la parte de Romero Pues el jugador viene de agente libre Y eso termina siendo una gran oportunidad para el equipo Ahora, ¿cómo los utilizará realmente el equipo de Cruz Azul? La verdad creo que es una oportunidad muy grande la que se les da El equipo de Cruz Azul tiene ahora delantera muy fuerte Hay que recordar que Iván Morales es un jugador que, vaya, la verdad hace muy bien las cosas Y por otra parte, Ángel Romero también es un jugador que te va a ir súper bien por la izquierda Creo que Cruz Azul se armó de una manera increíble Al final, Cruz Azul termina con algunas altas y algunas bajas El equipo finalmente sumó ocho jugadores Junto con ellos, pues también tuvo algunas salidas Como Josimar Jotun, Jonathan Rodríguez, Walter Montoya, Roberto Alvarado, José Reyes, Andrés Gudiño Orbelín Pineda y Luis Romo Sin duda alguna, el equipo vaya que se puso y se estableció muy bien Creo que tiene un gran nivel futbolísticamente hablando en este punto ahora Y bueno, desear lo mejor, ¿no? Desear lo mejor para el equipo, que les pueda ir bien Tuvieron los últimos dos refuerzos, cerraron el mercado de una manera increíble Y creo que es una gran oportunidad la que tiene Cruz Azul para iniciar con todo el torneo, ¿no? Creo que el cambio de regla que hubo Sobre que se cambiaban algunos días para poder fichar más jugadores Pues fue algo muy, muy positivo Y bueno, vamos a esperar que los fichajes puedan dar lo mejor de ellos, lo mejor de sí Que todo puede ir de la mejor manera Así que bueno chicos, pues muchas gracias por la oportunidad de estar aquí el día de hoy Junto con ellos, si quieren recibir un saludo Les invitamos a que dejen su like, a que se suscriban, activen la campanita Y comenten claramente que quieren que les mandemos un saludo en el próximo video Así que bueno, gracias por todo chicos, nos vemos en otra ocasión Esto fue Golgana y hasta luego